Agua del Cielo Se rompieron las nubes de los cielos No quedó nada vivo en el suelo Se inundó el globo terráqueo entero Agua del Cielo Todo comenzó nuevamente desde cero En aquellos tiempos se vivía como en los dos miles Muchos corazones viles Dios le dijo a Noé, corre, andaba y dile Jetson, ponme un poquito de auto tú Voy a destruir todo lo que existe Voy a hacerlo todo nuevo, no hay ningún chiste Eliminaré homo sapiens, vertebrados, mandriles, anfibios, invertebrados Y sexos y destiles Noé hablaba y le contestaba con ignorancia Palabra de lluvia no existe en la galaxia La vida es corta, me voy a beber pa' la taberna Quédate montando Lego en la caverna Con un martillo y un par de peques Abulso y mollero y sin la candeca Noé continuó en el arca con su odisea Y por dentro la calafatio cumbrea Genesis 614 Se rompieron las nubes de los cielos Agua del cielo No quedó nada vivo en el suelo Agua del cielo Se inundó el globo terráqueo entero Agua del cielo Todo comenzó nuevamente desde cero Terminó la construcción de la embarca Sion, el arca, diluvio proof era la marca Una pareja de cada cual según su género Subieron antes del water zero El aguacero La nala muletro a pesar de ser tan cerca La mano de Dios fue la que cerró la puerta Lo vacilaron, lo criticaron, del se mofaron Lo señalaron y hasta mal hablaron Se rompieron las nubes de los cielos Cayendo 40 días y noches Agua del suelo Le llegó el lago al cuello literal Ya Noé no parecía un loco incoherente Pepe ignoraron la llamada Y se negaron a la entrada Auxilios desde afuera gritaban Y no había Baywatch que los salvara Agua del cielo Se rompieron las nubes de los cielos Agua del cielo No quedó nada vivo en el suelo Agua del cielo Se inundó el globo terráqueo entero Agua del cielo Y todo comenzó nuevamente desde cero ¿Tú sabes qué? El hombre que le crea a Dios Siempre sale a flote El hombre que le crea a Dios No depende de yates, yolas, ni botes Recuerda que El Titanic lo diseñaron ingeniero Pero el arca La diseñó el padre del que murió en el madero Así que tranquilo, no te preocupes Porque todo esto va a pasar Esto no es con ingeniería de hombres Esto es con ingeniería del cielo Y como es con ingeniería del cielo Aquí tenemos al Supersónico Yesong Y pa' variar Azúcar Esto es Cristonita Recharge Eso es todo Muchas gracias Muchas gracias Agua del cielo Se rompieron las nubes de los cielos Agua del cielo No quedó nada vivo en el suelo Agua del cielo Se inundó el globo terráqueo entero Agua del cielo Y todo comenzó nuevamente desde cero 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 Agua del cielo 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 Gracias.